Yo soy el hombre salvaje, gobernador de especies Si oyes mi nombre, más vale correr a esconderte Tengo la piel de tu madre, venidas en el salón Ya se ríe tu padre, grispa, míralo No tenemos que ser, dispara, arranco tu alma Pues con tu sangre, así se ponen de mi arma Puedo hacer lo que quiera, encuentro el gris o de Dios Soy el rey de la tierra, hombre de la creación ¿Cómo te atreves con tu orgullo perderme el respeto? Esto requiere que los coños matamos en duelo No lucharás por tu vida, no harás por todo morir De esa grabo en la arena, sabrás quien manda aquí ¡Espera! 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 Gracias por ver el video. Las trono, montañas, los valles y el mar, hay muerte allí donde voy. Si quemo los bosques, ¿quién va a reclamar si yo soy el dueño y el señor? ¿Cómo me paso? Soy orgullo, caballo de Atila. Tras de mis pasos no quedan signos de vida. Emígrave de la tierra, salga del espacio exterior. Hasta el loro marciano corre cuando llegue yo. Yo soy el hombre, puedo hacer lo que quiera, por el permiso de Dios. Soy el rey de la tierra, tu rey de la creación. Gracias. 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 Gracias.